Hola, muy buenas. Vengo a explicaros la revelación del juego Triple Adivinación. En primer lugar, para realizar este juego hay que tener presente una cosa. La baraja, aunque pueda parecer totalmente mezclada, en realidad tiene unas ordenaciones tevins. Para aquellos que no sepan cómo se realiza una ordenación tevins, en mi canal existe una serie de listas de reproducción con una de ellas dedicada única y exclusivamente a este tipo de ordenación. De todas maneras, os hago un resumen. La ordenación tevins es aquella que ordena la baraja por palos arrancando de picas. Si empezamos por las picas, si esta fuera la primera carta de la baraja, picas, corazones, tréboles y diamantes. Y luego cada una de las cartas salta de tres en tres. As, cuatro, siete, diez, rey, tres, seis, nueve y así consecutivamente. Eso cuando has hecho la ordenación y la tienes completamente clara cómo funciona, cualquier carta que tú veas en bottom, sabes que la siguiente en top, porque es la siguiente, aunque dé la sensación que echamos para atrás, como es las mezclas por corte, en realidad no son mezclas. Cuando tú le pides al espectador que mezcle cortando, lo único que está haciendo es una cuenta cíclica. Siempre va a parar al mismo punto, es decir, no altera el orden que existe en la baraja. En este caso, la cuenta Stevins. Por lo tanto, después del nueve de picas, viene un número mayor, o sea, tres números mayor a nueve y después de picas viene corazones. Así que serían doce, o sea, una dama, dama de corazones. Detrás de un rey de, vamos a buscar otra que no sea picas, ahora nos van a salir de todas picas, mira qué casualidad. Ahora, detrás de un trébol viene un diamante, después del dos viene el cinco, por lo cual el cinco de diamantes. Eso es sencillísimo. Así que tú le entregas la baraja a un espectador creyendo este, que está completamente mezclada, porque las va a ver alteradas, porque no se va a poner a sumar y a fijarse en el orden de las cartas, tampoco se lo vas a permitir tú. Y se la entregas y le dices que guarde y esconda debajo de la mesa la baraja. Y que corte y complete tantas veces como quiera. Con lo cual, si le queremos hacer creer que hubiese, hubiera la posibilidad de que existe un orden en las cartas, en el momento de cortar, éste desaparece. Mentira. Pero eso él no lo sabe. Bueno, hecho esto le indicas, como dije en el vídeo anterior, que coja la primera carta y la coloque en su bolsillo. Con lo cual no se observará. La segunda le da media vuelta y la sitúa en medio de la baraja, con lo cual tampoco la veremos. Pero la dejamos aquí para no verla. Y que coja la última. Para él va a ser un orden alternado y no es más que una línea consecutiva de cartas. Pero primera, segunda y última, pues él lo va a considerar un orden aleatorio. Bueno, y la última que la deje sobre la mesa. A la recepción de la baraja por parte del espectador, o sea, por parte tuya, que te la entregue el espectador, cuando él te entregue la baraja, sólo tienes que echar un vistazo a la carta que queda justo en botón. Y a partir de aquí, empezar a contar las que corresponden. La primera que le corresponde después del botón es la última que hemos echado. La siguiente es la primera que tiene en el bolsillo. Y por último, la que se encuentra vuelta boca arriba en el interior de la baraja. Porque es el orden que lleva continuado. Evidentemente, después de la dama, vendría un 2 de tréboles. Ahora me iba. Después del 2 de tréboles viene el 3, perdón, el 5 de diamantes. Y después del 5 viene el 8 de picas. Entonces, efectivamente, es el orden que nos indica la stébils. Puedes proceder a la adivinación, habiendo observado la última carta, y teniendo presente el orden en la que están las cartas extraídas de la baraja. Creo que es muy sencillito. Y en el momento que él te entrega la baraja, tú la recoges, vistazo, y la depositas. Y a partir de aquí, aprovecha el mentalismo del juego para pensar en las cartas, contarlas, y tener claro las que se van a extraer. Recordar la que acabas de ver, y sumarle 3, sumarle 3, y sumarle 3. Y a partir de aquí, creo que va a ser un juego que, como ya dije en el vídeo anterior, no va a dejar indiferente a ninguno de tus espectadores. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.